En el minuto 97, en una disputa en el área penal del equipo amarillo, el portero de Rosado se lanza para desbloquear el balón, logrando su objetivo, e inmediatamente producto de dicha disputa, se genera un contacto normal de juego con el atacante color blanco, sin configurar sin fracción alguna. Posteriormente, en una segunda disputa, un defensor de amarillo despeja el balón y un atacante de blanco le comenta una infracción. El árbitro observa la jugada y en la primera acción deja que el juego continúe y en la segunda sanciona tiro libre directo a favor del equipo defensor. El VAR, en su chiquillo protocolar, y utilizando distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión original del campo. No falta no penal en la primera acción y tiro libre directo a favor del equipo defensor en la segunda. A continuación, los audios y videos del VAR. El goleiro defiende la bola después de acidentar el brazo del rostro. Puede dejar seguir, después él tira la bola y otro jugador, etc. Só precisa de identidad, pela invertida, a identidad de ese jugador que va a chutar. Pega una cámara más baja. Inversa. Ahí es así, ahí puede soltar. El goleiro defiende, después atinge acidentar el brazo, tá bom? Ok, para mí totalmente acidental, diagonal. El goleiro defiende, después el brazo pega en la defensa. Y aquí fue un choque. Y después, el 11 hace falta. El 11 hace falta después, perfecto. Perfecto. No veo infraestructura, el goleiro defiende con peito, después acidental de trabajo. Quitamos 53, Wilson. Wilson escuta beans. Ok, ok, beans. Ya checado, tá? La bola del goleiro, el goleiro defiende la bola, el resto del gesto de él se choca con el rostro del jugador. El atacante cabeceó de acidente, totalmente acidental. Chau.